El sábado pasado en Senior Femenino se enfrentaron el club baloncesto Navia La Magalla contra el club baloncesto La Argañosa. En el polideportivo de Navia. Un partido ya se antojaba difícil pese a jugar en casa. Rival experimentado y con buen baloncesto. Y sobre todo con un equilibrio entre exteriores e interiores muy claro. El equipo local tenía las bajas de Alba y Ana. Lo que dejaba a Carlota como única interior pura del equipo. Se dispuso de serias opciones de ganar el partido. Llegando a 5 puntos por encima entrando al último periodo. Pero la expulsión por 5 faltas personales de Carlota mató toda posibilidad de poder conseguir una victoria. Lucía hizo un gran trabajo defendiendo a las jugadoras interiores obetenses. Pero la diferencia de fuerza en ambas zonas penalizó al equipo local en exceso. Decidiéndose el partido finalmente por 7 puntos favorables a la Argañosa. Finalmente un gran partido y mucha aficción por ambas partes. Seguidamente pudimos entrevistar a ambos entrenadores y a jugadoras. Estamos en el polideportivo de Navia. Un partido realmente trepidante. Aquí tenemos a Claudia, una baloncestista del club del CB Navia. Has estado en pista 24 minutos, 21 puntos anotaste, 9 rebotes. Yo pienso que en lo personal no hay que ponerte ningún tipo de reproche, ¿no Claudia? Bueno, a mí individualmente hoy la verdad que estoy contenta, pero sé que este partido se podría haber ganado perfectamente y bueno, hay que seguir luchando. De hecho habéis estado 5 puntos por arriba. Sí, no, no, si estuvimos un ratín del partido, bueno yo creo que lo luchamos perfectamente todo el partido. Todo el rato sabíamos que era un rival complicado. Allí nos ganaron, no sé si fue de 14 puntos o algo así y bueno, yo salgo contenta, la verdad. Bueno, habéis ido incluso aquí con el marcador 13 puntos por atrás. Lógicamente era difícil perseguir a este equipo. Ya prácticamente en la recta final, ¿eh? Sí, 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 no, es complicado. Además, no me gusta decirlo porque suena como dando pena, pero teníamos dos bajas importantes hoy que no pudieron venir y me da un poco de rabia porque considero que con ellas, con esas dos jugadoras, este partido estaba ganado, la verdad. Quizás ha sido demasiado largo porque el hecho de no estar, digamos, en pista a falta de 6 minutos y 18 segundos Carlota por 5 personales y también a falta de 4 minutos y 24 segundos Nuria se lesionó, lógicamente, son dos bajas muy importantes en vuestra contra, ¿no? También, sí, sí, son dos bajas también cruciales, la verdad. Al final del partido, bueno, los últimos 4 o 6 minutos aguantamos como pudimos. La verdad que yo no me quejo, tenemos un banquillo excelente, tenemos rotaciones para tener un buen 5 en pista continuamente y sí. Una pivot estaría, que si tuviese aquí Ana la cosa cambiaría un poco también, ¿no? Sí, sí, la cosa sería completamente diferente. Me tocó hoy hacer un poco el trabajo sucio que haría ella perfectamente, bastante mejor que yo y bueno, la verdad que se echó en falta, sí. Oye, Claudia, ¿cómo es posible que en los 9 primeros lanzamientos triples no anotaseis ninguno? ¿Qué pasa que teníais mantequilla en la mano? No, bueno, yo creo que son más bien los nervios y la emoción del principio de ver cómo va avanzando el partido. Son nervios, sí. Bueno, habéis lanzado positivamente 7 faltas personales, 9 habéis errado y me sorprende también el equipo visitante, el club baloncesto Largañosa, ¿no? Que anotó 17 tiros libres y falló 13. Hay muchísima diferencia en cuanto a personales de un equipo y de otro. ¿Qué pasa? Que tuvisteis muchísimos problemas en defensa para pararles. Bueno, sí, a ver, es un equipo complicado de parar, la verdad. Yo creo que sí, porque además hubo bastantes faltas en rebotes y en balones divididos y bueno, ahí está la cosa. Ellas son chicas grandes y fuertes y es complicado, sí. 58.65 al final, siempre habéis ido menos en el tercero, 43.42. Ahí estuvisteis muy cerca en el marcador, al principio el primer cuarto 11.13, en el segundo 23.25 prácticamente parejos en el tercero, vamos a decir, 43.42 y al final 58.65. Claro, la no comparecencia como decimos de Carla, perdón, de Carlota y también de nuevo en la recta final, eso ha sido un fándico más importante, como es evidente que ha sido así, ¿no? Sí, no, el deporte es así al final y bueno, el arbitraje a veces se acompaña, a veces no. Hoy, bueno, yo no quiero decir, no me gusta decir que un árbitro pite mal ni nada, pero bueno, a veces yo los entiendo, no es fácil hacerlo bien, siempre y igual hoy no lo hicieron tan bien como deberían. Bueno, pues Claudia, 21 puntos anotados, 9 rebotes y 24 minutos en pista. Muchísimas gracias por atendernos aquí hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, ahora vamos a preguntarle a Rubén, el técnico del club, baloncesto largañosa, ¿cómo ha visto el desarrollo del choque? Porque ahí al final conseguisteis vincer por 7 puntos de diferencia, pero hubo momentos en que el Navia fue 5 puntos por encima. Bueno, pudo ganar cualquiera de los dos equipos. Al final nosotros tuvimos, no sé si suerte o que quizá tenemos más experiencia, pero vamos, el partido pudo ganar cualquiera de los dos equipos. Yo ahora he estado comentando con el entrenador local que gane quien gane, valen más estos partidos que no a lo mejor un partido de la primera fase que se ganaba demasiado fácil. Estos son los partidos que tanto a Navia como a nosotros nos valen para que la gente progrese. Yo he observado que sobre todo en la bombilla, ahí tenéis muchísimo físico y sabéis jugar de espaldas a la canasta y encestar. Tenéis ahí realmente un importante aliciente para conseguir anotar. Sí, nosotros es uno de nuestros fuertes, el juego interior y bueno, procuramos explotarlo. Al final luego, pues bueno, la idea es intentar que, una cosa es lo que planteas, que lo quieres explotar y a veces no te sale porque el equipo rival también juega. Hicieron lo posible cada vez que metíamos un balón interior, se cerraban sobre nuestras interiores para que no tomiéramos ventaja, pero bueno, ya te digo, fue un partido que pudo ganar cualquiera de los dos. Sí, me ha sorprendido que en los tiros triples, desde la distancia, por así decirlo, habéis anotado dos y tres habéis errado, o sea, solamente cinco lanzamientos. ¿Qué busca? ¿Es más el juego interior? Sí, nosotros somos un equipo que procuramos jugar hacia adentro y procuramos buscar el balón interior. No nos gusta tanto lanzar de tres, no es nuestra prioridad. Bueno, entonces dices que el marcador estaba en el aire, el resultado final en el luminoso, ¿no? Sí, yo lo estaba comentando ahora con el entrenador local. Cualquiera de los dos pudo haber ganado, o sea, no podemos decir que fuimos superiores ni nada de eso. Al final es un partido muy igualado entre dos equipos que compiten de tú a tú y, oye, al final la moneda cayó de nuestro lado y, bueno, pues fenomenal, pero vamos, no podemos decir que hemos sido muy superiores ni mucho menos. Entiendo que conoces a las baloncestistas del CB Navia porque al no estar Carlota en la pista en los últimos seis minutos y pico y también Nuria, que es una baloncestista que corre muchísimo aquí, lógicamente son dos hándicaps del Navia que os ha favorecido desde mi punto de vista. No sé si estás de acuerdo conmigo, Rubén. Sí, al final todos los equipos tenemos nuestro, digamos, nuestras jugadoras franquicia, como si dijéramos, ¿no? Entonces, evidentemente que a un equipo como Navia le falten dos de sus jugadoras más importantes. Si te das cuenta, cuando ellas estaban en pista prácticamente estábamos empatados, uno arriba, uno abajo. Bueno, pues al faltar ellas hemos abierto una pequeña brecha de 10-11 puntos que al final fue lo que no se ha valido. Pues nada, Rubén, muchísimas gracias por atendernos aquí en el Polideportivo de Navia. Si quieres añadir alguna cosa más, entrenador del club baloncesto Largañosa. Nada, muy agradecidos del seguimiento que hacéis con el baloncesto femenino, porque al final se necesita que los medios de comunicación, digamos, sigáis un poco este deporte. Muchas gracias. Vale, gracias. Sí, ahora vamos a solicitar la colaboración de Sergio. En un partido aquí en el Polideportivo de Navia, las espadas en todo lo alto, habéis estado 5 puntos por arriba en la recta final y al final se os escapió el choque. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, al final, lo primero de todo, estamos jugando, y eso lo sabíamos, contra un equipo más experimentado. De hecho es el actual campeón de la primera categoría, de esta categoría que estamos jugando ahora. Y sabíamos que por nivel era un equipo mejor que nosotros. Entonces, lo afrontábamos desde la ilusión y la idea de, somos jóvenes, estas chicas están equipadas a trabajar, para aprender a competir con las mejores y había que estar en marcador, en partido, desde el minuto uno hasta el cuarenta. De ese objetivo lo cumplimos. Da pena porque da la sensación de que hay un momento que puedes ganarlo, pero cuando te falta un poco de rotación, tenemos tres ausencias hoy importantes y eso lo notamos. Al final somos inexpertas, un poco demasiado jóvenes y hay que aprender en estos partidos. Oye, habéis lanzado 16 tiros libres, el equipo visitante 30. ¿Qué significa ello? Bueno, yo creo que se refleja un poco esto que comento. Podría decir que es que nos quitaron mal o lo que sea. No es así. Yo protesto porque al final es mi deber apretar un poquito a los árbitros, etc. Pero pagamos un poco lo que se dice, como se dijo siempre, la novatada. La novatada de ser demasiado jóvenes, no saber cómo meter esa mano que una veterana sí sabe meter, cómo ir a un contacto o un choque sin hacer falta que una jugadora más veterana sí sabe. Y eso al final se traduce en más frustración, más faltas que cometemos nosotras y, de hecho, yo creo que ahí viene un poco la remontada final. Bueno, ¿y cómo me explicas que en los nueve primeros lanzamientos triples se hayan fallado todos? Pues con que hay que trabajar mucho. Al final nosotros no dejamos de ser un club de formación. Es muy importante para nosotros que las chicas entiendan, y los chicos, sobre todo cuando son sub-18, de 18 años para abajo, que el tiro y los demás fundamentos son la base de su juego. Y estos partidos son los que sirven de ejemplo positivo para ello. Un poco negativo porque las fallas, pero positivo para que las chicas vean que hay que seguir trabajando semana a semana, que por muchas horas que dediques el balón no entra solo. Es evidente que ahí en la bombilla os han hecho muchísimo daño, jugando de espaldas, incluso en velocidad, canastas prácticamente imposibles hacia el equipo que jugó aquí contra vosotros. Sí, ellas son un equipo con mucho más empaque que nosotras, más tamaño, más físico, más altura. Hoy nos faltaban dos interiores, dos jugadoras grandes de la rotación y al estar expulsada Carlota al principio del último periodo, yo no me veo capaz de pedirle y tampoco creo que sea justo pedirles a las jugadoras más jóvenes, a las cadetes, que se peguen ahí dentro con jugadoras mucho más grandes, mucho más duras y con mucha más experiencia. Entonces bueno, había que intentarlo, simplemente seguir peleando hasta el final, pero sí, lógicamente hay una diferencia enorme de puntos en la pintura, como quien dice. Un equipo, el rival, muy exigente. Sí, mucho, mucho. Saben jugar. Tienen jugadoras que llevan 15, 16, 17 años jugando en categoría absoluta y jugando play-offs, jugando finales, ganándolas. Tienen una base, de hecho, Lorena, que yo ya la veía jugar cuando yo era adolescente, jugaba Gijón y a mí me parece una pasada. Si no me equivoco, lleva el número 15 y eso digo a las chicas mías, es el tipo de jugadora de las que tienen que aprender en la pista. Pues nada, aquí nos va la relación de Sergio, el técnico del CB Navia, equipo que perdió aquí frente Largañosa por 58,65. Si quieres añadir alguna cosa más a este espectáculo, que ha sido presenciado por muchísima gente, tanto local como visitante. Sí, eso es lo más importante, lo que más nos presta y lo que también nos felicita al equipo rival, que es que al final aquí vienen todas las niñas y niños de la cantera a ver a los mayores. Por fin, después de mucho tiempo, volvemos a tener un equipo senior absoluto femenino en el que sea un reflejo para las más jóvenes y a mí me encanta, encima yo entreno a varias de ellas, a bastantes de ellas, y me encanta ver que vienen aquí a animar al equipo, a aprender de las mayores, a ver cómo se compite. Y nada, esto es el principio, lo que queda de temporada es muy largo y yo creo que va a ser muy guapo de competir. Muchas gracias, Sergio, entrenador del CB Navia. A vosotros. Vamos a solicitar la valoración de una de las componentes del club, Baloncesto Largañosa de Oviedo. Aquí está Cristina, sonriente, como no puede ser de otra manera, porque el partido fue bastante complicado, ¿no? Fue duro, fue duro. Navia sabemos que, bueno, yo la verdad es que es la primera vez que juego contra ellas, porque, claro, es el primer año que juegan en senior y la verdad es que es un equipo muy duro. Aquí va a ser de los que tengan que hablar durante la temporada, ahora en primera, me alegro que hayan ascendido porque se lo merecen, la verdad. Bueno, ha habido altibajos en el marcador, fuisteis por atrás 5 puntos, fuisteis por delante 13, la pelota estaba en el alero, ¿no? Sí, 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 yo creo que la pelota estuvo un poco ahí rifada, pero bueno, y al final, pues yo creo que también un poco la experiencia, que nosotros somos más mayores, también eso yo creo que se acaba notando un poco, igual en mantener un poco la calma, pero vamos, yo creo que podía haber caído para nuestro lado, como cayó para, o sea, caído para nuestro lado, como podía haber caído para el de ellas, vaya. Da la impresión de que ahí en la bombilla metéis muchísimo miedo, ¿eh? Bueno, yo creo que la altura es lo que tiene. Bueno, la verdad es que también tuvisteis un importante aval en sentido positivo, porque Carlota, jugadora local y también Nuria, en la recta final, pues no han comparecido porque una de ellas estaba lesionada y la otra por 5-4 personales, ahí lógicamente pusisteis la direta, ¿no? Sí, hombre, eso fue, se notó, se notó cuando, pues hombre, Carlota fue jugadora que compañera nuestra, jugó con nosotros un año y la verdad es que es una muy buena jugadora, fue una pena que este año quisiera volver para Navia en vez de volver con nosotras, pero bueno, ya se notó, se notó que tuviera que sentarse, cosa que obviamente como equipo agradecemos, ¿no? Que tuviera que quedar ahí en el banquillo un ratillo para darnos un poco más de alegría a nosotras. Bueno, de hecho, sorprendentemente, de las voces vistas que yo conozco, la única que corre de puntillas es ella, ¿eh? Sí, 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 no, 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 la verdad es que es muy buena jugadora y bueno, yo estoy muy contenta de haber compartido con ella banquillo y bueno, a ver si el año que viene quiere volver a jugar con nosotras. Bueno, pues oye, las cuestiones están ahí, ¿no te sorprende que el Navia en los 9 primeros tiros de 3 puntos haya errado? ¿Qué significó ello para vosotras? Bueno, una alegría, sabemos que tiene una jugadora que es la 34, que tiene muy buena manita de fuera, lo cual, que se fallaran ahí un par de triples nos dio un poco de tranquilidad, luego sí que es cierto que hubo un momento ahí en el partido que nos dio el revés y que nos metieron un par de triples ahí seguidos que fueron dolorosos. Oye, y la afición, vuestra bastante, ¿eh? Y del Navia también, no sé si estáis acostumbrados a tener tanto apoyo en las pistas. Nosotros sí, nosotros la verdad es que tenemos una afición muy buena, de la que estamos orgullosos, mucha familia y muchos amigos que vienen a apoyarnos. Pero bueno, ya contábamos con que Navia iba a traer aquí a toda la afición, porque bueno, siempre se sabe que Navia, vamos, yo lo que siempre escuché de día es que Navia tenía una afición muy potente y que iba a ser una cancha muy difícil. Esta semana entrenando la base era que era una cancha muy difícil y un partido muy complicado. Bueno, en lo personal, Cristina, ya estamos cerrando, jugadora del club baloncesto Largañosa, ¿cómo has estado? ¿Has exportado sobre la pista? ¿Creías que podías hacer algo más? ¿Cómo se ha comportado hoy aquí tu físico? Bueno, yo creo que por mi parte, hombre, siempre se pueden mejorar cosas, ¿no? Siempre despistes, ¿no? Y fallos técnicos que siempre se pueden trabajar, pero bueno, poquito a poco. Bueno, pues aquí están las valoraciones de Cristina. Si quieres enseñarle una cosa más aquí a la afición que ha estado aquí presente y la que te va a escuchar a través de las cuestiones informáticas. Nada, que muchas gracias obviamente por haber venido y por apoyar el baloncesto femenino. Muchas gracias, Cristina. Bueno, vosotros. Gracias. 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 Gracias.